Hola, hoy vamos a hacer un vídeo en el que vamos a hacer diferentes manualidades de frutas, verduras y esta vez vamos a pintarlas con tizas de colores, con estas tizas, bueno quizás tizas, cualquier tipo de tiza, vienen bien. Vamos a utilizar la pasta flexible que ya hicimos en el vídeo anterior y vamos a hacerla de dos maneras diferentes. Se puede hacer moldeando la pasta, las áreas un poquito más grandes para que se vean bien, pero luego ya sabéis que esto hay que hacerlo dependiendo del tamaño que tengan nuestras figuras. Esta la voy a hacer un poquito más grandes, aunque las mías suelen ser muy pequeñitas. Hacemos una bolita, ahora de momento unas manzanas, hacemos unas bolitas y con un palito hacemos un agujerito por arriba y otro agujerito justo por la parte de abajo, ¿vale? Cortamos. Yo tengo aquí de los que tengo para los arbolitos, de los árboles, vamos a cortar este trocito y vamos a cortar un poquito para ponerle el rabito a la manzana. Bueno, esto ya me imagino que casi todos sabéis cómo se hace, pero bueno, para los que nos estamos iniciando, viene bien. Esta sería una manera. Ahora se dejaría secar y después pintaríamos con la tiza. Otra manera y creo que es bastante más sencilla y con mejor resultado. Vamos a coger, como las manzanas tienen un color amarillo, así una chispina, verdoso. ¿Qué vamos a hacer? Mirad, con cualquier palito, con cualquier cosa, vamos a coger un poquito de tiza. Cogemos un poquito de tiza. Voy a mezclarlo con una chispita de verde. Muy poquito, ¿vale? Porque es mejor ir dando poquito a poco. ¿Y qué voy a hacer? Todo esto lo voy a poner en la masa. Y voy a amasar hasta que esto me coja el color que yo quiero para la manzana. Lo voy amasando bien, todo muy bien, muy bien amasadito. Y cuando yo quiera que tiene el color que quiero darle, aquí me faltaría un poquito de amarillo quizás. Voy a restregar todo esto bien. Bueno, yo creo que está bastante, yo creo que tiene bastante amarillito. Mirad, es un color que no estaría mal. Quizás le voy a poner un poquito más de verde, pero este verde quizás es muy clarito. Voy a poner un poquito de este otro. No mucho, no mucho. Este poquito. A ver si me da un tono más... Un verde manzana, que se dice. Bueno, yo creo que este tono estaría bien. Lo amasamos bien amasado. Y, bueno, ya simplemente volver otra vez a hacer la operación de antes. Entonces, le damos la forma. Al hacerlo así, a dos colores, no sé si se podrá apreciar bien, pero queda unos trozos más verde, otro trozo más amarilla. ¿Veis? Ahora le vamos a dar por abajo. Más pequeñito. Y hacemos la misma operación. Le vamos a poner el rabito. Cortamos un trocito. Y le ponemos el rabito. A la manzana. Sabéis que estas frutas tienen como pintitas. Vale, pues vamos a coger un tono marroncito, un marrón. Por ejemplo, este. Soltamos un poquito de tiza. Y yo lo voy a hacer con este, con esta, con esta punta. ¿Vale? Voy a mojar un poquito y simplemente lo voy a ir dejando acercar a a la pieza. Despacito, no mucho. para no marcarla demasiado. Y por arriba, las manzanas tienen toda esa parte de arriba un poquito más oscura. Con un palo, un palito de los oídos, igual, mojo en el marrón y con el palito lo voy a ir manchando. Vamos a dejar secar y a ver cómo queda al final. Vamos a dejarla aquí, aquí mismo, que vaya secando. Con esto haríamos manzanas, vamos a hacer ahora peras, por ejemplo. Vamos a coger el amarillo este, que es bastante limón, vamos a coger amarillo y a éste voy a dar un poquito de naranja. Porque algunas peras tienen una chispita naranja, porque algunas peras tienen una chispita naranja, entonces le voy a echar un poquito de naranja, a ver qué color me sale. Vuelvo a coger otro poquito de pasta, la voy a mezclar toda y vuelvo a amasar otra vez. Amasamos, amasamos bien, hasta que la pasta nos coge el color que queremos para la pieza que vamos a hacer. ¿Veis? ¿Veis? Me hace falta más amarillo. Cogemos y lo vuelvo a mezclar todo bien. Esto como estiza, mirad, luego ya casi no queda la mano sucia. Vale, pues yo creo que con este amarillo cuando seque va a quedar bonito. Pues lo mismo, vamos a coger un trocito, las peras son más pequeñas algunas que las manzanas, pero yo éste la vamos a hacer así, para que lo veáis bien. Le voy a dar la forma encima y la misma operación. Voy a hacer aquí un agujerito por el que voy a poner un trocito de... ¡Ay! Que se me ha ido. Bueno, lo corto por la mano. Vamos a poner aquí un trocito y la voy a meter ahí para hacer la forma de la pera. Esta parece una pera limonera. ¿Qué le voy a hacer aquí? Mirad, las peras... Algunas tienen puntitos marrones, pero como ya lo hemos hecho el otro, vamos a hacer otra cosa. Yo a ésta le voy a poner un poquito que algunas tienen como si fueran... Algunos trozos son rosaditos, coloraditos. Voy a coger un poquito de rojo y con un palito. Esto sí, cada uno, para cada color, tener un palillo porque si no se mezclan mucho los tonos. Voy a coger el rojo lo voy a... y por algunos sitios le voy a dar así. Algún trocito así pequeñito. No mucho tampoco, eh. Solo un poquito. Y cuando seque, vais a ver qué bonito queda. Bueno, ésta ya la tendríamos también. Ahora, ¿qué podemos hacer? Bueno, pues vamos a hacer, por ejemplo... Vamos a hacer una... una coliflor. Vamos a amasar bien hasta que consigamos el color del verde que queremos. En este caso, vamos a dejarlas así. Y entonces vamos a hacer las hojitas de la... las hojas de la... de la coliflor. Vamos cogiendo trocitos y le vamos dando la forma que queramos. Yo voy a dejar una base aquí un poquito plana porque luego voy a... voy a pegarlo, ¿vale? Le vamos dando así un poquito de forma. Podemos hacerle... aquí... así... una pequeña... formita. Y con el palo... le podemos dar aquí así. Para que ya nos queden las... marcas de la... de la hoja. Y una vez que estén hechas, vamos a colocarlas en otro trocito. Hemos cogido un trocito blanco, ¿vale? Lo hemos picoteado y vamos a ponerlo así. Lo vamos a ir poniendo aquí dentro. Sabéis que no podéis apretar mucho, que esto se va la forma enseguida. Hay que hacerlo y trabajarlo muy despacito para que no se nos vaya la forma. Eh... lo podéis... esto se debe de pegar según esta. Cuando se vaya secando, se queda la forma... la forma ya... ya hecha. Si veis que no se os pega bien, podéis utilizar... eh... cola blanca para pegarlo. O con la pistola de silicona lo podéis pegar. Pero en principio no tenéis por qué tener ningún problema en que se os pegue. Mirad... esta otra... que yo la he hecho... en blanco para pintarla después... no está pegada con nada. Está pegada simplemente dejándola... dejándola secar. Con lo cual esta debe de ser... debe de hacer lo mismo. Debe de secar... y... se debe de quedar toda pegada. Bueno, vamos a dejarle así un poquito la... la forma... vamos a darle aquí una formita... y vamos a picotear. Esto cuando esté sequito... se quedará todo... todo pegado. ¿Vale? Vamos a dejarla aquí... que vaya secando... aquí... así... muy bien. Bueno... ya os he dicho que... que... que se pueden pintar... como hemos... como hemos... como hemos visto... o haciendo la pasta... con lo... con el color... o en blanco... y pintándola ahora. ¿Cómo pinto... cómo pinto estas que ya están... que ya están secas? Pues... mirad... cogemos... el... los palitos... voy a coger un poquito más de color... que no tengo amarillo... vamos a poner un poquito de amarillo... cogemos la... la manzana... y vamos a... darle... simplemente... le vamos a ir dando... así... el... el... el color... ¿Veis cómo lo va cogiendo? poquito a poco... le vamos dando... hasta que coja el color... que nosotros... queremos... y vamos a dar color... mirad... yo ya tengo aquí algunas para no extendernos mucho... mirad... estas están pintadas... después de... después de estar secas... esta... le he dado un tono de verde... a esta otra le he dado... otro tono de verde... esto es... una pera... que le he dado otro... otro tono... esto es otra pera... que la he hecho en... la he pintado... la manzana... más... más clarita... y lo que he hecho luego... después... ha sido darle... el brillo... ¿con qué le doy brillo? con esmalte... o con... o con syntax... con cualquiera de las dos cosas... os va a quedar... muy bonita... mismo... mirad... esta que está terminada... esta... pues mira... lo voy a hacer con el... con el esmalte... para que lo... para que lo veáis... simplemente... cogemos... el esmalte... agarramos... la frutita... y le damos... y al darle este poquito de brillo... cuando está seco... la terminación queda mucho más bonita... veis... mirad... qué bonita queda... cuando está seca... nos va a quedar... genial... ahora en ese momento... os queda... trabajar... yo tengo aquí... ya mirad... ya tengo aquí... algunas... ya terminadas... os queda... trabajar... y que esto... os ayude... en vuestras elaboraciones... caseras... adiós chicos... mire... mire... mire...